ORT informa El Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa fue escenario de una riña que dejó como saldo nueve internos muertos y once más lesionados, informó la vocería de seguridad de Tamaulipas, tras indicar que se emitió una alerta luego de que un grupo de reos se enfrascaron en una pelea con palos, piedras y puntas hechizas. A fin de controlar la situación arribaron elementos de la Policía Estatal con el apoyo de la Policía Ministerial, Policía Federal, Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano. Los heridos fueron trasladados en las ambulancias de la Cruz Roja y de Protección Civil a un hospital de la localidad para su atención médica, mientras que personal del Servicio Médico Forense ingresó para realizar los procedimientos para la identificación de los oxisos. Los municipios de la zona sur de Tamaulipas resultaron afectados con las lluvias derivadas de la tormenta tropical Franklin. La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que hubo encharcamientos en Altamira y Madero. Además, cerca de mil habitantes se quedaron sin energía eléctrica y un automovilista cayó en un dren. Afortunadamente, no resultó lesionado, mientras que en la zona centro de Tamaulipas las precipitaciones dejaron la caída de árboles, autos varados e inundaciones. Piden colonos que ante el incremento de casos de zika en Victoria, la Secretaría de Salud replantee su estrategia de combate y que las acciones de fumigación se lleven a cabo casa por casa. Principalmente en las colonias de la periferia de la capital del Estado, la cual se ha colocado en el primer lugar en casos de zika. Por no cumplir con los requerimientos establecidos en las reglas de operación, la Secretaría de Desarrollo Social cerró 25 estancias infantiles en lo que va de la Administración Federal. La delegada federal, Lourdes Flores Montemayor, señaló que en coordinación con Protección Civil se están realizando operativos de inspección en las guarderías, por lo que aseguró que en cuanto se detecta alguna anomalía, se realiza la observación a los propietarios para que estos den solución inmediata. De lo contrario, la estancia se cierra. Si hemos cerrado estanzas infantiles, te digo que han sido por fallas administrativas a las reglas de operación, no ha sido ninguna por inseguridad, gracias a Dios. Por alguna circunstancia también de salud del niño tampoco. Siempre han sido por falta de algún incumplimiento de las reglas de operación administrativamente. ORT te informó.